Así que todo mundo, agarra la pareja Se llama Dos Cervezas Un toque de monta Dos Cervezas Adelarraón Vamos a Todo mundo a bailar Se llama Dos Cervezas Tomando chiles Viendo Dos Cervezas Un toque de monta Escucha las letras Escucha las letras De la frente Mis pasos me conduce Es una china donde la vida no vale nada Es la mesa Es mi hermosa Que venga chicao Hay que tomar Para poder olvidarla Vamos allá El ponchito El chantita De compadre el chino Un abrazo Hasta el cielo para mi canal De nada vale que siga sufriendo De nada vale que siga llorando Olvida el hermano me dice Para mi canal Para mi canal El caras Hasta el cielo Hasta allá arriba Mi canal El caras Dos más Dos más Dos cervezas Dos cervezas más Ahora Voy a olvidarla Ya no llores bebé Por favor Guitarra Bueno Mi hermosa Danilu Puedo decir por quien está llorando Puedo decir por quien llora Por su hermoso Rana Ay el amor No lo mientas No lo mientas Mi hermosa Rana Danilu De nada vale que siga sufriendo De nada vale que siga llorando Olvida el hermano me dice Insamino Ya no En esta vida Todo lo que hace sepa A veces se gana A veces se pierde Dos más Dos que Dos cervezas más Échale a Raúl Ságanse una foto mira Raúl Por favor Dos más Dos cervezas más Hoy como para olvidarla Ságanme Vamos allá Se llama Dos cervezas Un perigo Y que más Tiene su chichiblit Sabor Ándale Raúl Saca la bolsita Oh Díganse Guitarra Peruana Bueno amigos gracias a la gente que nos ha visto en las redes sociales Pueden ser Roberto y sus dones Samuel Rossi Y más esta noche